Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro humano Maestro humano Todo comienza en un sueño Por quererse superar Madre ya me voy de casa Mamá, me voy para la ciudad Madre ya me voy de casa, mamá Tengo ganas de estudiar Eso de ser un maestro De niño yo lo soñé Jugando en aquel patio a la escuela A mi hermanito enseñé Jugando en aquel patio a la escuela A mi hermanito enseñé Como no había pa'l viaje Me puse yo a trabajar Hice mi examen de entrada con ansias Contento de ir a estudiar Hice mi examen de entrada con ansias A esa escuela rural El 26 de septiembre Sucedió todo lo peor Fuimos todos agredidos con armas Por el gobierno opresor Tirando a darnos directo a mansalva Y mi hermanito cayó Corrimos todos a un lado Para podernos salvar Los policías en cambio llegaban Dispuestos a asesinar Dispuestos a asesinar Los policías en cambio llegaban Dispuestos a asesinar Ya no pudimos salvarnos A golpes nos levantaron Nos desnudaron a puras mentadas Nada podíamos hacer Boca abajo con la bota en la cara Nos querían desaparecer Aparecer